El peso uruguayo cerró estable el lunes en una sesión donde la moneda empezó perdiendo terreno frente al dólar y luego mejoró su posición tras la intervención del Banco Central. En la bolsa electrónica de valores la moneda cerró a 29.37 pesos por dólar, avanzando levemente desde los 29.38 del viernes, en un mercado con negocios por 6.8 millones de dólares y donde el Banco Central vendió 2.8. La moneda registró un precio mínimo de 29 pesos con 40 centavos en la apertura de la sesión y un máximo de 29.35. El peso intercambiario fue de 29.359 unidades por dólar desde los 29.398 del viernes, de acuerdo con datos del Banco Central.